¡Firmonos! ¡Firmonos y llevamos a un suscriptor, que es Don Giovanni, que nos está visitando nuevamente desde Guatemala. Gracias a Don Giovanni porque él se toma la molestia de venir hasta acá a visitarnos. Como dice él, no viene solo por el amor de su vida, sino que viene por cada uno de nosotros. Entonces tiene un gran aprecio y pues se le agradece también ese aprecio que Don Giovanni tiene para cada uno de nosotros. Así de que allí va Don Giovanni, el de camisa roja, representando a la selección española. Así de que aquí vamos con un nuevo turno. Nuevamente, como siempre la chiqui robándose el show, vamos a... El de camisa roja, el de camisa roja, que no tiene gano. Quita ese chiqui, no tiene gano. ¡Nano, tres gano, competencia! ¡Nano, tres gano, competencia! No, competencia... nos vamos a ir acá por otro nuevo camino alguien puede pasar adelante para que ahí la palabra si funciona verdad alguien puede pasar adelante porque también puede pasar atrás no alguien no alguien que pueda pasar por detrás que quiere pasar por delante por detrás así que la palabra la palabra no es lo mismo como que diga la palabra no es lo mismo decir pasar para adentro o este salir para afuera o sea salir ya le está diciendo que salga y entrar para adentro ya es doble palabra valga valga el redondel pasa adelante o pasar a quien pasa adelante o quien pasa atrás mire como está el palo del pito no si aquí quedó bien angostito y mire este terreno estaba de venta sí y yo creo que si no me equivoco ya lo vendieron creo yo porque por eso si por eso lo mandaron a acercar mire la palazón de mango toda esta palazón de mango que tiene tiene palos de coco tiene huertas tiene todo aquí pasaba mi desayunos aquí pasaba mi desayunado también por ahí por más o menos por abril no marzo 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 de marzo que hay una gran una gran botazón de mango hay bachuy todo este palo hecho unos mango riquísimo es un mango hemos llegado a la cancha del ceilín fuimos nos pongale turbo pongale turbo si quieres más aventuras por la vía de la cañal nos vamos aquí por lo que este por el río del bejuco el bejuco allá y nos vamos por el colorado salir al río naranjo otra vez ajá aquí donde ustedes digan aquí donde ustedes digan uy por donde vamos a pasar vamos a ver cuántos caen acá yo también eso es lo que quieran ay ahí están nueve a mí dónde ya vi con el gran tanche qué vamos a pasar ay quién dice que nos paga ven usa por eso no están dando ay no la mía no la mía también la mía también voy yo no chingada la paz arriba vaya ve esta ya me lleva la 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 vuelta pero mira relajado viene mira los polvos ve estos fueron las vueltas hasta por allá otra ruta otra ruta nos fuimos déjemele vamos 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 sí chiqui aquí la rastra ola que más sube uy qué pasó pepa no pasa ni delante ni de atrás y cómo le va a pasar ahí está trabado el pedal qué barbaridad pepa ah 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 unos ok ah e ah e no fíjate ahorita todavía no hay esperativa cuando hayamos caminado si quiere unos 5 kilómetros empieza a arder por ahí está fuerte porque el ingenio de mirall ya tenía tiempo de no pasar por aquí también buenos días gracias manejando y por los cañales y por el puente no aquí lo vamos a cruzar por puente aquí nos vamos a ir la garza y con la garza y con la garza y con la garza esa garza si es arriesgada aquí vamos a cruzar pase 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 no al chepe le está diciendo suegro mire fímonos don army que va manejando él se acercan que por aquí por aquí huele bien 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 Buena ciso, que huele ! Bien mal ! Aquí... Ya agarraron de basurero, mira la gente Me llama San Fernando Fernando es el propio nombre de la hacienda Pero está... caracterizado por la hacienda del vejuco ¡Poloría el río! ¡Qué chula de paisaje! ¿No dijeron que Mickey no iba a venir? ¿No dijeron que Mickey no iba a venir? ¿Por qué así no iba siempre que voy así? ¡Pues tu pesor hija! ¡Ajá ver! ¡No hombre! ¡No pesa! ¡No pesa! ¡No pesa! ¡No! ¿Sabes qué es Normita? El resorte anda flojo El resorte anda flojo por eso es de que le hace así ¡Propalero anda! ¡No! El resorte es... Aquí va... ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! Dije Hermando que lo que le arde es el grande ese... El ancho... ¡Gospey! Yo le quiero poner recta... ¡Ajá! ¿Y no está cerrado ahí pues? Julio... ¿No está cerrado ahí pues? ¡No! ¡Allí no! ¡Hombre! ¡Les hablan! Dice Julito... Pero mejor no vamos... ¡Ah! Entonces fuimos... Si no... Se apagó el reto... De subir ahí... ¡Ah no hombre! Ahí está una... Ahí está una señorita bien chingona... ¡Mirad! ¡Ah! Los que son caballeros... Que suban la bicicleta... ¡No! ¡No! Vaya caballero... ¡Súbanme mi bicicleta! Yo te la voy a subir a mi comprometida... Porque no está hablando... ¡Bah! Y ríe... Andando de infiel... Y de hoy... A ver... Que se monte de arriba... Porque la está bajando... Está bien papá... Los que piensan que Julito es fiel... Ni al camarada... Ni al camarada... Con Miki la traiciona... Chula de paisaje... Y esperen lo que viene... A ver... Muchachos los hombres... Vengan a ayudarles a las mujeres... Pobrecitas... ¡Ayúdanos por favor! ¡Marita! ¡Ayúdanos por favor! ¡Eh! ¡Sí! ¿Quién me la pases? ¡Vale! ¡Para nada! ¡No ves! ¡No la pases! ¡Hagan cadenas muchachos! Como cuando se te acabo el camino... No hayas por donde pasar... ¡Ayúdanos! Como que ya lo andamos guerreros... ¡Ya esta bruja cuesta! ¡Está pierde! ¡Pesa! Es que vos andas a parrillón... A pasar carne... Es que si pesa... Es que mi papi ahí... Es que mi papi ahí... ¿Qué tal? Que está medio un rayito de caña... ¿Un rayito de caña? Sí... ¿A vos? ¿Un rayito de caña? Sí... Es que a ustedes los quiere... El suegro... Por eso... Por eso... Armando se creó caña... Porque nos llevó caña... Sí... Sí... Él se creó... Y usted lo... ¿Reprocreó? Sí... No... No tengo nada... No tengo nada... Mojito... Mojito... ¡Hombres! ¡Hola! Pásenme mi bicicleta... No... 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 No se vayan a equivocar con los chasis... ¡Ajá! ¡Hey! ¡Vamos a agarrar otro! ¡Namía, no me dame! ¡Vamos a agarrar un chasis negro con blanco! ¡Ah, no! ¡Cámaras! ¡Esta ya es pinchola! ¡Vamos, chiquín! ¡Mira este chacalina! ¡Hay varios cacudos aquí! ¡Mira que lo pasemos, Pei! Estás llorando toda la noche, llorando el dolor de pan. ¡Mira, ven! ¡Trae, Pei! Pei, 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 Pei! ¡Pasar la visuela por todo! ¿Qué buscaste, amor? ¡No, el montón de chacalinas! ¡Mmm! ¡Sí, el bastante! ¡Ahí se me mandó que es la mamá de ella! Usted como sabe, tal vez pueden ser hermanos, fíjese. Porque... La mamá... ¡La mamá! ¡La normita es malía! ¡Por eso nunca creció, va! ¡Yo no dije nada! ¡Por eso no creció, va! ¡Vamos, si anda junto un chacalín grande con un chiquito, puede ser la mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso no creció, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Va que ustedes por eso no crecieron, los dos, va! ¡Qué belleza! ¡Ay, déjalo! ¡No, no lo voy a maltratar ni nada! ¡Tú lo vean! ¡Ven, mi niño ahí, por favor! ¡Ven, mi niño! ¡Ah, calando! ¡Va bien, mi señor! ¡Va bien, suave! ¡Va bien, suave! ¡Va bien! ¡Va bien, suave! ¡Va bien, suave! ¡Va bien, suave! ¡Va bien, suave! ¡Solo yo me quedo a la mujer de atrás! ¡Va bien, suave! ¡ Izal"; ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Gracias!